Mucho buenos días. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos. Ayer comentamos que, bueno, criticamos a esos líderes de izquierda o autoyamados revolucionarios que cuando alcanzan el poder no se quieren quitar de ahí, que quieren gobernar para siempre. Es el mismo síndrome de esa ambición de los que nunca se quieren despegar del poder. Y eso hace mucho daño. Es el caso de Bolivia también. Pero esa es una plaga, ¿verdad? Pero es una plaga peor. Unos libertadores de Nuevo Cuño que son un remedio peor que la enfermedad. Eso es lo que está pasando en Bolivia. Lo de Bolivia es un golpe de Estado, evidentemente. Ante una actitud de Evo Morales de que primero somete a un referéndum cambiar la constitución para poder postularse otra vez y en el referéndum el pueblo le dice no. Y él después, con el mismo argumentico barato de aquí, de los reeleccionistas de aquí, dice que entonces se le está violando un derecho humano al presidente Morales porque tiene derecho a elegir y a ser elegible. Entonces, eso lo coarta. Entonces, con el dominio que tiene del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dice que eso es verdad y que se puede postular. Se postura, va a las elecciones y pasa lo que todo el mundo sabe que pasó. Hubo fraude. Entonces, Calimán, que no es el vengador errante, era que se llamaba, en una radionovela de cuando yo era muchacho, existía radionovela. Yo lo conocí en Paquito. Calimán. El general Calimán le aconseja que renuncie y él tiene que renunciar y renuncia. Bueno, le aconseja tanto como que le aconseja. Sí, ¿verdad? Entonces. Lo presiona. Entonces, ¿qué pasa? Que era tan golpe de Estado lo que estaba sucediendo que le pongo a renunciar, le dan el golpe. Porque no era que renunciara simplemente, era desbaratar una cantidad de cosas que ha hecho. Lo peor que hizo Averbo Morales fue el continuismo. Pero, como lo señalábamos también ayer, realmente, su gobierno, el más largo de Bolivia, es también el que más acciones hizo a favor de los más pobres. Razón por la cual ciertos sectores tampoco lo aceptan. Exactamente. Que son los que encabezan las protestas en su contra. Pero, además, también los intereses de Bolivia frente a empresas transnacionales los defendió. Quitó privilegios a gente que ha sido acaudada siempre, mientras que los indígenas han sido pobres siempre. Es el 62% de la población. Bueno, pues, ahora, lo del golpe se define cada vez mejor al paso de las horas. Ayer, medios internacionales divulgaron llamadas que muestran conversaciones de conspiración con la participación de los senadores norteamericanos de origen hispano, Marcos Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez, con oficiales y exoficiales bolivianos, hablando del golpe que iban a dar. Entonces, ayer, en las manifestaciones de los anti-evistas, vamos, yo no sé si allá lo dicen así, pero los contrarios a Evo Morales, en sus manifestaciones en las calles después del golpe, algunos gritaban, ahora le toca a Maduro. Eso es extraño. No porque Maduro no sea un dictador, que lo es. Es extraño porque el que está luchando en la calle por un problema que hay en su país, es muy difícil que saque tiempo para referirse a otro país. Es decir, el que esté en la calle luchando está atento a sus propios problemas, a los problemas de su país, de su sociedad, para salir de que, y ahora le toca a Maduro, que está por allá en Venezuela. Ahí se ve una orientación que viene del norte, sin duda ninguna. Entonces, pero ya el presidente Donald Trump advirtió que lo de Bolivia es un presagio de lo que va a ocurrir con Nicolás Maduro en Venezuela y con Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, los dos oprimen a sus pueblos, tanto Maduro como Ortega. Ahora, si el libertador de ellos va a ser Trump, que Dios lo coja confesado. porque no estamos hablando de ningún factor que quiera beneficios para los más necesitados de esos países.